Bueno, recién había rumores de que en el puerto había comenzado la represión. Terminamos de comunicarnos con uno de los dirigentes de la protesta y sostienen que no, que está todo muy tranquilo, que nada de eso ha pasado, pero algo hay ahí en Ciernes. Hoy en la tarde el intendente dijo que había que poner las cosas en su sitio. Y tenemos aquí un documento titulado Exigimos la vigencia del Estado de Derecho en Bahía Blanca, donde dicen que hay una perpetración de delitos que impiden el tránsito de personas y mercaderías, que los funcionarios no han asumido cabalmente su obligación ante la consumación de un delito de acción pública que es de notorio conocimiento. Y tienen razón, digamos, cuando alguien impide a otro hacer su vida y su actividad, en este caso comercial, está cometiendo un delito. Ahora, lo paradójico, ya que hablábamos de paradojas hoy, es que este documento, la primera institución que firma es la Asociación de Ganaderos y Agricultores, vinculada directamente a la mesa de enlace, que convalidó, no ya el cierre de un puerto en el interior de la provincia de Buenos Aires, convalidó el corte sistemático de rutas durante meses en toda la República, impidiendo el paso de mercaderías, ambulancias, personas, ciudadanos, trabajadores, de todos. Esa misma entidad que disimuló aquellos delitos de acción pública que también lo eran, ahora dice cómo es posible que en las narices de los funcionarios se cometan estos delitos y nadie actúe. Cosa de la vida, ¿no? En un año... Estamos de acuerdo que es un delito de acción pública. Por supuesto. Pero aquel también lo era. Sí, no, 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 por eso no estoy de acuerdo. Y el gordo de Filippi, disculpame. ¿Por qué el gordo? Bueno, para identificarlo cariñosamente. Sí. O Pedro Santos, más allá de si les asiste razón o no, son bastante menos poderosos que Biolcati y Jambía, ¿no? No te creas, bueno, sí, pero acá se cortaron el puerto. Sí, sí, pero menos poderosos digo que cuando se convalida una protesta de esas características, de los más fuertes, tiene que bancarse después todo lo demás. Yo lo que quiero saber es cuál es, qué es lo que piden. Barcos para irse a pescar más lejos o está contaminada la ría. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, ¿está contaminada la ría? ¿Qué pasa si mañana vienen y dicen, bueno, vamos a tratar de que no haya contaminación en la ría? Y no hay barcos. ¿Siguen cortando? ¿Siguen cortando? Ahora, vamos a otra solución. Dicen, miren, la verdad, la ría está contaminada, esto es un trabajo a mediano plazo, va a seguir contaminada, le damos barcos. No cortan más la ría. ¿Qué es lo que quieren? Porque esto es una extorsión. Dame barcos. No son los barcos que pescan lenguados o las lanchas. Tenés que saber manejar esos barcos. Aparte, en la zona donde van a ir a pescar, van a competir con otros barcos. Después que van a cortar la ría acá porque hay mucha competencia con los de Mar del Plata, con los de... ¿Qué es lo que piden? Subsidios. Porque si la ría está contaminada ahora, estaba contaminada hace dos meses cuando ellos levantaban corvinas y las vendían y las comíamos nosotros también. ¿Por qué hace dos meses no hablaban y ahora sí? ¿Por qué hace dos meses estaba contaminada, no estaba contaminada y ahora sí? No entiendo, tendrían que ser más claros. Si quieren un subsidio, que lo digan. Sí, independientemente de la contaminación, que sería bueno ponerse a hablar, ni hablar. Si quieren un barco más grande, que lo digan, independientemente de la contaminación. Porque si no, no estaríamos nunca diciendo la verdad. La crisis del agua, si para algo sirvió, es para saber cuál era realmente el problema. Bueno, dejemos de lado el tema de los pescadores. ¿Hay contaminación o no hay contaminación? Sentémonos a hablar, ¿cuál es? ¿Es la industria? ¿Es la provincia a través de la cloaca? ¿Es el tema del petróleo? ¿Cuál es la verdad? Porque si no, cualquiera dice cualquier cosa y en definitiva, siempre queda muy colgando la idea de la extorsión. Porque no es la primera vez que en Guay se denuncia la contaminación. Yo me acuerdo alguna vez, alguien que ahora está hablando de contaminación, alguna vez que pedía cámaras para controlar la emisión de gases en la época de Linares, le dieron las cámaras, dijo, no se contamina más, y resulta que un día lo vieron robando la cámara, ¿no? Porque quedó filmado. Es decir, voy a hablar mal, me dejás hablar mal. Era un pelotudo con ideas. Bueno, quedó filmado. Ese, en un momento, paraba todo, convocaba a la prensa, casi terminaba con el puerto. Linares dijo, hay que erradicar el 26 de septiembre por cuatro cámaras. Cuando le dieron las cuatro cámaras, se terminó la contaminación. Tengo miedo que no nos enteremos si realmente hay contaminación o no en la ría porque vengan cuatro carabelas. Carabelas.